boscada. Pero frente a esta situación, Colombia se ha solidarizado. Anoche, hasta el comando de la Policía Metropolitana de Neiva, llegaron amigos, llegaron familiares, comunidad neivana, con globos blancos. Allí se encendieron unas velas pidiendo, pues, por el descanso eterno de quienes perdieron la vida por estos uniformados de la policía y en solidaridad con la institución policial. Les estuvimos acompañando. Para muchos, ese es un homenaje que no debería ser. Pero es la realidad en medio de la violencia que inunda Colombia y que ayer cobró la vida de siete policías en un ataque armado en zona rural de Neiva. Hay siete hogares que lloran hijos, que lloran esposos, que lloran padres, que lloran hermanos. Nosotros también lloramos unos excelentes hombres, que dieron su vida por nuestro país, por la tranquilidad de los neivanos. Lágrimas, abrazos y mensajes de fortaleza no fueron suficientes para contener el dolor que sacudió al país y a la policía por el asesinato de los intendentes Wilson Cuellar Lozada, Luis Xavi Gutiérrez, los patrulleros Duberney Carreño Rodríguez y John Bautista Vargas, y los auxiliares Crisian Cubillos Borbón, Santiago Gómez y Arles Mauricio Pascuas Figueroa. En una velatón, en el comando de la policía de Neiva, decenas de personas se dieron cita para mostrar su apoyo y fraternidad con las familias de los uniformados asesinados. En las calles de la ciudad también se rindieron honores y reconocimientos a esos hombres caídos en el cumplimiento de su deber. Policía Nacional, por una Colombia segura y en paz. Es muy duro nosotros alejarnos de nuestras casas y nuestros papás saber que ya no vamos a volver. Más que un grado o un uniforme, son seres humanos que piden respeto por sus labores constitucionales que tienen que cumplir para proteger a las comunidades. Ellos fueron muy valientes porque sabían que allá era muy peligroso, ellos no querían, pero sabían que pues tocaba cumplir con nuestro deber. La noche en Neiva fue de solidaridad, de reconocimiento que se multiplicó con la luz de las llamas de las velas, que rompió la oscuridad en la que muchos policías tienen que trabajar en medio de una violencia acrecentada en las zonas rurales más vulnerables del país. Pero, ¿quiénes son estos siete héroes que hoy despide Colombia? Ellos quienes retornaban hasta la estación donde prestaban su servicio luego de hacer parte de una actividad de bienestar social con la policía aquí en la ciudad. Wilson, Luis Alberto, Duvernay, John Freddy, Santiago, Cristian y Arles, más que uniformados de la policía, eran esposos, padres y amigos, intendentes, patrulleros y auxiliares que, como dice la Policía Nacional, ofrendaron su vida en cumplimiento del deber. Algunos tenían más de 15 años de experiencia, otros apenas llevaban tres meses en la institución. Él era el intendente Wilson Jair Cuellar Lozada de Rivera Huila. Con 42 años de edad, llevaba la mitad de su vida en la institución. En casa tenía una esposa y tres hijos. En el trabajo, siete condecoraciones y 88 felicitaciones, que lo llevaron a ser el comandante de Escuadra de la Fuerza Disponible. Este era el rostro del intendente Luis Alberto Zavi Gutiérrez, también de Neiva. Había cumplido 18 de sus 37 años en la Policía Nacional. Era casado y dejó a dos hijas. Se desempeñaba como comandante de grupo de reacción. Recibió ocho condecoraciones y 51 felicitaciones. El patrullero Duvernay Carreño Rodríguez obtuvo seis condecoraciones y 44 felicitaciones por su comportamiento con la ciudadanía. Era padre de dos hijos y llevaba 20 años en la institución. Había nacido en Bucaramanga hace 39 años. Además, era integrante de la Fuerza Disponible. John Freddy Bautista Vargas era patrullero, con 31 años y oriundo de pesca boyacá. Estaba casado y tenía dos hijos. Llevaba 12 años en la institución y hacía parte de la Fuerza Disponible. En su hoja de vida tenía tres condecoraciones y 52 felicitaciones. Entre los tres auxiliares de policía se encontraba Santiago Gómez Endes, de 18 años y de Neiva. Apenas llevaba tres meses en la institución y contaba con siete felicitaciones. Con él estaba el auxiliar Cristian Ricardo Cubillos Borbón, de 20 años, con tres meses en la policía y siete felicitaciones. También Arles Mauricio Pascuas Figueroa, de 19 años, oriundo de Neiva, con no más de 90 días en el cargo y siete felicitaciones. Estos son los uniformados que pertenecían al comando de la Policía Metropolitana de Neiva y adscritos a la Comisión de Corregimiento de San Luis. Siete colombianos asesinados. Gustavo Alberto Esquivel, el policía, que es milagro en esta tragedia, en este masacre, en donde vilmente le arrebataron la vida a siete uniformados de la policía, es el sobreviviente. Él tiene algunas lesiones, está siendo atendido por especialistas allí en la clínica de la policía. En horas de la mañana fue trasladado desde la clínica de la policía hasta el hospital universitario de Neiva, Hernando Moncaleano Perdomo, donde le practicaron algunos exámenes. Se tiene dentro de la agenda, tan pronto aterrice aquí el presidente Gustavo Petro, que el presidente termina de dar declaraciones a los medios de comunicación y al parecer se trasladará hasta la policlínica para hacer una visita oficial al patrullero, que resultó siendo el milagro de esta masacre, de esta emboscada. Seguiremos atentos. El presidente nos han dicho de manera extraoficial que en aproximadamente 40 minutos, una hora estaría aquí, llegando desde San Luis al aeropuerto Benito Salas, de la capital huilense. Desde Neiva, Abel Citrujillo, Noticias Caracol.